Ven, mi niña, ven, vamos a ser los dos sinceros Ven, vamos a hablar, tenemos hoy el día entero Mira bien las cosas como son, luchamos igual tal para cual Ven, mi niña, ven, que quiero ser tu compañero Ven, mi vida, ven, te quiero amar el día entero Tú no ves las cosas que se dan, como puede ser que ahora vas a abandonar Mejor pensar muy bien lo que vamos a hacer, amor Porque después no hay otra más que tu cariño junto con el mío Mejor pensar muy bien lo que vamos a hacer, amor Porque después no hay otra más que tu cariño junto con el mío Ven, mi niña, ven, que quiero ser tu compañero Ven, mi vida, ven, te quiero amar el día entero Tú no ves las cosas que se dan, como puede ser que ahora vas a abandonar Mejor pensar muy bien lo que vamos a hacer, amor Porque después no hay otra más que tu cariño junto con el mío Mejor pensar muy bien lo que vamos a hacer, amor Porque después no hay otra más que tu cariño junto con el mío O detrás de eso es lo que vamos a hacer, amor Nos vemos